Se está planteando la posibilidad de que los empresarios, el sector privado, compre directamente las vacunas para suministrárselas a sus empleados en sus respectivas empresas. Entiendo, por un diálogo que tuve ayer con un reconocido empresario de la ciudad, es que a través de la Cámara de Comercio se está organizando esta situación para que las empresas de Barranquilla Unidas puedan acceder a los biológicos y suministrarlos al personal que elabora en las diferentes compañías. El doctor Manuel Fernández es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Lo saludamos a esta hora. Don Manuel, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Para ti, para la mesa de trabajo, para toda la audiencia. Bueno, me decía un empresario que a través de la Cámara de Comercio y otras organizaciones gremiales se está manejando este asunto de las vacunas. ¿En qué parte vamos del proceso, doctor Manuel? Jorge, el gobierno nacional ha creado unas mesas en donde se está discutiendo el tema. En unas mesas se discute todo el tema logístico, en otras pues todo el tema relacionado con la indemnidad y la responsabilidad que tendrían que asumir, por ejemplo, los privados en esta materia. Hay ahí un liderazgo de parte de Víctor Puñoz de presidencia. Se viene reuniendo con diferentes gremios a nivel nacional. Y yo pienso que en este momento la idea es identificar cuáles son esos lineamientos que ha establecido el gobierno nacional que, digamos, pueden ser o representar una dificultad para avanzar rápidamente en el proceso. Yo creo que el tema claramente está en que estos picos que estamos viviendo en diferentes ciudades del país y las propuestas que hay de cierres temporales o permanentes, vemos como, por ejemplo, ya Antioquía va a cerrar a partir de hoy hasta el lunes. Seguramente esto no será la única ciudad que tome este tipo de medidas. En Bogotá también se ha planteado lo mismo y claramente avanzar rápidamente en la vacunación es una necesidad. Y ahí tenemos que ver cómo el sector privado se suma a avanzar eso, coadyuva en el proceso que adelanta el gobierno nacional y podemos acelerar esto para porque claramente estamos hablando de que se requiere apoyar la salud, propender por el derecho a la vida, proteger la vida de los ciudadanos. Pero también tenemos que tener en cuenta que la vida también requiere alimentación e ingresos y que muchas personas requieren de trabajo para poder sobrevivir, para alimentar a sus familias. Y en ese orden de ideas, la vacuna es una necesidad y estamos trabajando en eso, aportando desde lo que podemos. Nuestra labor es más de articulación con diferentes empresarios que han mostrado su interés, académicos, expertos en el tema y estamos trabajando, Jorge, para aportar. Doctor Manuel, dejando de lado el asunto de las vacunas, ya que usted toca el tema del cierre en Antioquia, ayer en una sesión del Consejo, y lo hemos manejado esta mañana aquí en Emisor Atlántico, algunos concejales plantean cierre los fines de semana. Hay otros que son más severos, más duros, como el doctor Oscar David Galán, que dice que hay que escuchar a la comunidad científica y se debe cerrar Barranquilla durante 14 días. Usted como vocero del empresariado, ¿qué piensa? Yo pienso, Jorge, que estas decisiones deben responder a un análisis bastante detallado de la situación. Hay alternativas. Antes de tomar una decisión, yo pienso que es necesario analizar el tema, por ejemplo, de escalonamiento de horarios. Que se ha utilizado en otras ciudades con éxito. El tema de estas restricciones a través de pico y cédula, digamos, con una profundización o con unos ajustes que nos permitan precisamente seguir funcionando, no afectar el aparato productivo, pero al mismo tiempo seguir protegiendo la vida y propendiendo por el control, el mayor control de parte de los ciudadanos. Yo creo que hay que analizarlo muy bien, porque claramente lo que hemos visto de estos cierres es que se genera un impacto muy profundo en el aparato económico, en la pérdida de empleo. Barranquilla todavía tiene un rezago importante del número de empleos por recuperar. Los empleos informales que se pierden pueden demorar cinco años en recuperarse. Los empleos informales que ya se han venido recuperando de forma satisfactoria, claramente con un cierre nuevamente se destruyen y estas personas quedan sin ningún tipo de ayuda o de cesantía o de ahorro para permanecer encerrados. De tal manera que yo creo que el tema de los cierres drásticos debe ser estudiado, digamos, con mucho detenimiento y ver opciones que se han implementado de manera exitosa en otras ciudades, en el mundo, para tomar las mejores decisiones que den un equilibrio entre la protección de la vida, pero también la protección del empleo y de la supervivencia de muchos hogares que no tienen cómo llevar pan a su mesa. ¡Gracias!